El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar 1.450.000 euros a la compra de material tecnológico para los centros que imparten formación profesional. Desde el Gobierno regional seguimos apostando por la formación profesional y de ahí que destinemos 1.450.000 euros a la mejora del equipamiento de nuestros centros. Este presupuesto será destinado para aquellas enseñanzas nuevas que comenzarán en el curso 22-23 y también podemos utilizarlas para la mejora de los equipamientos de algunos de nuestros ciclos formativos que ya se están dando en nuestra región. Un total de 2.500 alumnos serán los beneficiarios de todas estas mejoras en material nuevo y también en 70 centros de nuestra región. Nuestro objetivo es adaptar el material de nuestros centros a esas necesidades que marca el mercado laboral para que nuestro alumnado esté lo mejor preparado posible y para que tenga un mayor número de recursos en el ámbito del equipamiento y de la mejora de su formación. Algunas de las familias profesionales que recibirán esta aportación son ciberseguridad, digitalización, medioambiente, sanidad... Como ven son ámbitos dentro del mercado laboral muy importantes y suponen también la modernización de nuestro propio sistema formativo y adaptado por supuesto a esas necesidades que marca la empleabilidad actual. Una medida ambiciosa que como digo viene también a contribuir a esa mejora insistente en el ámbito de las enseñanzas de la formación profesional. Esta medida de 1.450.000 euros se suma a la ya tomada del curso anterior de 12 millones de euros en ese objetivo que tiene el Ejecutivo Regional de ir ampliando y mejorando la formación profesional como una de las enseñanzas esenciales para nuestra región. La formación profesional ha experimentado un crecimiento muy importante en Castilla-La Mancha en los últimos años y prueba de ello es que desde el año 2015 el número de ciclos formativos que se ofertan ha aumentado en un 26% pasando de 777 ciclos formativos a los 979 que se ofertan para el próximo curso. Con respecto al alumnado ha pasado de unos 30.000 estudiantes que había en FP en el curso 2015-2016 a unos 42.000 que se prevén para el próximo curso lo que supone 12.000 alumnos y alumnas más.